¿Tú extrañas el qué pedo cachorros? Sí, güey. Ya no, güey. Yo lo odio. Bueno, extraño los tiempos del qué pedo cachorros. No, yo extraño el bull. Eso sí. Toda la época en general, ¿no? Extraño a Cabeza Olmeca, por ejemplo. A Cabeza Olmeca. Extrañamos a Fede acostado de cabeza. De cabeza. ¿Y qué estás haciendo? La verdad, nada. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, el día de hoy vamos a tener más llamadas telefónicas, bromas. A gente muy, 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 muy famosa. Pero muy famosa. Que vas a decir, no manches, ¿a poco sí? Así es. Y el día de hoy toca a la Rivers. Para los que viven abajo de una piedra. Pues la Rivers es... No, ya la conocen. Ya la conocen. También, también. Los que viven fuera de esa piedra. La Rivers es streamer. Tiene muchísima gente que la quiere. Tiene una personalidad muy buen rollo. Y le gusta el fútbol. Le gusta el fútbol, los videojuegos. Muy amigable. Realmente, al principio yo me acuerdo que mucha gente como que le quería tirar mala onda. Y en lugar de sentirse malo, lloro la vida. Como que siempre le valió madre. Entonces es una chava muy fresca. O al menos eso parece. O al menos se aparece y se pone a llorar después en sesiones psicológicas. Pero... Vamos a ver si se da cuenta de la broma. Vamos a hablarle. Vamos a proponer llevarla a Qatar. Todos se van a ir a Qatar en estos días. Nada más la manera es cómo los vamos a llevar. Claro. A qué precio, de qué forma. Pero yo creo que ella, obviamente, como va a conocer todo el mundo, cosplay, gamer y demás, por ahí podemos llegar. Sí, yo creo que sí. Aparte de las marcas luego suelen pedir pura mamada. Entonces... O sea, tampoco está muy lejos de la realidad. Claro. Sí, sí, ha llegado a pasar. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta broma. Y cabenzados. Voy a decir a todos. Y cabenzados. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Tengo el gusto con Rivers. Es que tengo aquí el contacto y estamos con los empresarios ya cerrando algunas cositas. Y no te ubico muy bien, pero más o menos me platicaron sobre el tema de gaming y que estás metida en todo esto. Ahorita vas a hablar con mi socio, pero ¿cómo estás? Ok, muy bien. Gracias, tú. Todo muy bien, muy bien. Bien, ya cerrando últimos temas aquí, digo, para no quitarte el tiempo. Prácticamente ya tenemos seis meses platicando sobre lo que vamos a hacer en Qatar. No sé si te interesa el tema de Qatar. Sí, claro. O sea, te gusta fútbol, videojuegos, todo este rollo, no tienes tema. No, no, ya. Uy, una pregunta. ¿Vas a ir a Qatar? Estaba esperando en realidad algo así para darme la vuelta, ¿no? Pues hoy estudié de suerte. Sí. Sí, no, mira, la verdad es que tenemos ya planeadas varias cosas. De hecho, con otros gamers y demás. Pero la verdad es que dentro de una encuesta que hicimos, muy breve, pues estás prácticamente en un buen número. El top de las personas que siguen fútbol, siguen videojuegos y además van al tema de Qatar, ¿no? Entonces queremos ver la manera en la cual tú podrías colaborar con nosotros. Sí, digo, te dejo. Ok. Mira, rapidísimo, nada más para poder concretar esto, obviamente ya alguna comida. Nos podemos ver en algún lugar, un restaurante que te guste. Ajá. Jugar una hora, un videojuego que ustedes elijan o que tú elijas, pero vas a tener un futbolista al lado. Por ejemplo, no sé, Mario Kart lo vas a jugar, esto es un ejemplo, con Messi. Sí, ok. Pero nada más es una hora y dentro de esa hora, pues platican si tienen algún problema con el traductor, pues va a haber alguien que los va a estar apoyando. Y para empezar esto, nada más antes de continuar, porque esta es la parte en la que nos pidieron que te pidiéramos autorización, pero a ti es la parte del cosplay. Ah, no sé, algún jugador de la selección de Inglaterra, algún jugador de Senegal, algún jugador así. Incluso van a ir algunas leyendas, por ejemplo, Beckham puede jugar contigo. Ok, ok. Campos, no sé, van a ir varias figuras del fútbol anterior. Luis Hernández, Campos. ¿Tú qué tanto problema tienes con el tema del cosplay? ¿En qué sentido? Mira, por ejemplo, lo que queremos hacer, vas a jugar con Jorge Campos, por ejemplo, no sé, un FIFA. Ajá. Pero, por ejemplo, te queremos vestir de Pikachu. Ok. No me puedo vestir de Jorge Campos. ¿Cómo, perdón? Pues mira, dependría de tal cual lo que va a ser, ¿sabes? O sea, sería como que saber desde antes bien qué tendría que usar y todo eso. Y de ahí ya, pues, considerarlo, ¿no? No, de hecho ya lo platicamos con Pochus. No tenemos problema, solamente es una hora, un videojuego, un invitado. El único tema aquí, o sea, no te vamos a pedir obviamente cosas que sean como desnudos ni nada de eso. Lamentablemente todavía no pudimos cerrar las licencias, por ejemplo, de, no sé, Dragon Ball, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser Bulma, pero con el pelo amarillo, verde, no sé. O rapada. O rapada. Ok. No tienes problema, por ejemplo, con eso. Vas a vestirte de Tienxin Han, pero en lugar de ponerte un ojo... Sí, entonces, mientras yo pueda ver antes qué es, está bien, ¿sabes? Pero así como que llegar sin saber... No, no, no. No, no, obviamente lo tenemos como enlistado, no sería, digo, no son estos personajes, pero decía, tipo, un Pikachu morado sin las orejas. Sí, sí, cosa que sí. Ajá, sería un Pikachu morado sin las orejas, un Dr. Simi, pero joven. Ándale. Ajá, tipo. Es el juego que queremos hacer. Por ejemplo, Scooby-Doo, ya ves que es un gran danés, queríamos hacerlo como, no sé, Riverdew. Ah, porque aparte ese es todo el tema que queremos hacer. Si es Pikachu, es Riverdew. Si es Scooby-Doo, Riverdew y todo lo que tenga que ver, pues ya sabes, con esta adaptación. Te digo, como el tema de los permisos ya se nos complicó ahorita un poquito, nada más vamos a jugar, si es un gran danés, lo hacemos un Rottweiler y ya. Ya, ok. Ese es el problema, nada más solucionado, pero no vamos a hacer nada de desnudos ni nada de eso, obviamente. Te late, podrías... O sea, primero saber si te interesa para ya irlo platicando ya de alguna manera con Poncho. Con Poncho. Sí, o sea, se escucha, se escucha padre, nada más que sí me gustaría desde antes saber, por ejemplo, si se puede, qué se va a jugar, con quién se va a jugar y todo eso, ¿no? Porque por eso sí cambia mucho la cosa ahí. Claro, mira, ahorita tenemos algunos jugadores, obviamente lo que más nos gustaría a nosotros sería Messi, pero bueno, es muy difícil. Ahorita está Jorge Campos, está Luis Hernández, Kevin De Bruyne, Bayer Materazzi, que bueno, es una de las leyendas. También está Haaland, estamos viendo si puede estar por lo menos una hora y jugar, no sé, Dragon Ball por el tema de Majin Buu. Ajá. Ok, ok, pues se escucha bien, se escucha interesante, si quieren, no sé si hay otras cosas o algo así, sino para ir a platicarlo con Poncho, porque me dijo que tenía mucha gente. Ah, sí, no te preocupes. Mira, la única cuestión es si podemos vernos para comer, por ejemplo, hoy en la noche. O sea, nosotros podemos volar a Monterrey hoy. Dios mío, hoy en la noche no puedo. Sí, le habíamos platicado que el presupuesto, mira, te voy a platicar rápido, lo platicamos con Poncho y dijimos que era un presupuesto de 5 millones de pesos mexicanos y la cuestión es entregarlos en efectivo el día de hoy, ya para cerrar esto, empezar a preparar las botargas, que uno de ellos era Baby Bob, ese era seguro, porque ese es el único que tenemos ya los derechos, el de Baby Bob. Ok. Cenar en algún lugar allá en Monterrey, nosotros podemos volar hoy mismo. Este, entregarte a ti físicamente, él dijo que no había ningún problema porque no sé qué tema aquí en México con los impuestos y te vamos a dar los 5 millones, pero en efectivo. El único problema, no sé qué tanto lo veas, si es un problema o no lo es un problema. Por cuestiones, a nosotros, a nuestra empresa nos llegan puros billetes de 50 pesos de la jolote. Ok. Sí, suena un poco extraño, pero lamentablemente tenemos que desplazar ese dinero que está parado aquí en México porque la gente lo está como coleccionando, nos enteramos así. Entonces, serían, la primera parte son 100 mil pesos, esto nada más para lectura de contrato, y son 100 mil pesos con billetes de 50 pesos de la jolote. Yo no entiendo para qué lo están coleccionando. Y ya para cerrar, en caso de que tú firmes y quedes completamente de acuerdo, te vamos a darlo en monedas de la revolución, de las de 20 pesos. Te digo, es un tema de colección que yo creo que no entendemos. No tenemos problema de arte de los de Benito Juárez. Aquí el tema es este, no nos están dejando desplazar billetes de 1,500 ni de 200 pesos. ¿No tienes problema con que sean cantidades de esta manera tan rara, o sea, con billetes de 50 pesos? No, no, no pasa nada. ¿Cuándo nos podemos ver entonces? Porque si no es hoy, tendrá que ser a más tardar... Mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Mira, pues desde mañana a la mañana, un problema a la hora que me digan, este, nada más que hoy justo si tú tengo un compromiso de la noche, entonces no, se me complica demasiado, pero mañana a la hora que me digan, nos vemos por ahí, donde me digan también. No sé cómo vean. Sí, nos podemos ver mañana. Tú, tú, por ejemplo, o sea, nosotros estaríamos llegando, lo que pasa es que también el avión llega por un lugar que no es el aeropuerto, no sé si... No vais a desconfiar de esto, ¿no? Obviamente. Ah, sí. Nosotros no llegamos directamente al aeropuerto, nosotros llegamos a una base que está en el Cerro de la Silla. Ok. Tenemos un acceso que... Sí, ahí ya se perdió un poquito. Tenemos un acceso por el Cerro de la Silla. Ok. Ahí nosotros hacemos el aterrizaje y un transporte podría o llevarte ahí para hacerlo en cuestión de, no sé, una hora máximo la lectura del contrato, o podríamos vernos ya en algún restaurante, porque también no nos conviene a nosotros que identifiquen esta base. El único problema es que se te ataparía la cabeza a media hora para que tú llegues al Cerro de la Silla y no veas por dónde es el acceso. O nos vemos en un restaurante normal. Sí, pues igual en el restaurante en el que me digan, ahí nos veo, por donde sea. Igual en el restaurante tendríamos que taparte, pues nomás los ojos, pues para que no sepas en cuál IHOP vamos a estar. Ok. Bueno, sí, no hay problema. IHOP te recomienda con Poncho. Sí, oye, muchísimas gracias. Vamos a platicar juntos con Poncho. No tienes problema, entonces. Primer traje va a ser Baby Bob. El segundo es Pikachu morado, que va a ser River Chu para los temas de agilidad. Y ya la final sería un tema como tipo Oliver Datum, entonces te tendríamos que rapar. Ah, pero no el tema, digo, el cabello crece, digo, son cinco millones de pesos. ¿Tienes algún problema con raparte? Literalmente rapar, güey. Sí, 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 rapar. Sí, pero tiene que ser real. No, salen locos, ¿cómo? ¿Sabes qué pasa? Las cejas también, las cejas también. Recuerda que es Qatar. Ajá, ¿qué tiene? Entonces, queremos un tema muy extremo con los futbolistas y uno de los partidos que sí va a jugarse realmente. ¿Cómo se llama el de Brasil, el chico este? Con Neymar. Neymar. Entonces, lo que queremos es que Neymar te rape al final cuando pierda... Vamos a truquearlo un poquito por ahí, Neymar te va a rapar y ya jugamos a que era Tianjin Han Rivers. Pero no me voy a rapar, me pongo una peluca o algo. No, es que no funciona así. No, no funciona así. Ok, pues si le habían pensado eso, como que ahorita lo que platican con Poncho. Pero recuerda que la cosa es menos mañana, ¿eh? O sea, la cosa es menos mañana, nada más para cerrar rápido y comentarle al piloto. Nos vemos en la base número 17. ¿Cuál es la base? La 15, ¿no? La 15. Es la base número 15 del Cerro de la Silla o quieres que lleguemos a un aeropuerto normal. Eh, pues, o sea, si nos pongo a ver mejor en un aeropuerto normal, mejor. Ok. Eh, ¿alguna cosa en especial? ¿Comes alguna especie de marisco? No, hombre, lo que ustedes quieran. Puedes ir, eh, esta es una petición que nos habían dicho. ¿Tú podrías ir con el traje este rojo y con la gorra del meme? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Podrías ir así. No, pero fíjate que por la sesión de fotos, licenciado, nos van... No, no, nada más, o sea, que es como diversión. No, mira. A mí me da risa eso. A mí como me lo están vendiendo aquí, eh, normalmente tienes una sudadera gris, ¿no? Como sucia o algo así. No sé si es tu personaje o... No está sucia, pero sí. Bueno, no me refiero a que sea sucia la, 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 como se llama la sudadera, sino que tienes una apariencia sucia tú. Me imagino que es parte de tu personaje. Ajá. Ok, si quieres nos vemos así para hacer un primer intro, un promo. Así llega con, con tu, con tu look, obviamente, gaming o gamer del personaje que estás manejando y ya hacemos prueba de vestuario. Ok, sale. Oye, Rivers, primero que todo, este, ¿has visto a, 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 este, a Chris Martel? Sí. ¿Has visto a Werber Tomorrow también? Ajá. ¿Nunca has visto su, cuando, cuando le llaman a alguien y le hacen bromas? Eh, no. Pues estás en una de ellas, sí. Ay, qué pendejo, güey, qué pendejo. Hasta el cien por ciento, hasta el momento, ¿piences que era real todo? ¿Cómo eres estúpido, güey? No mames. Güey, literalmente estoy aquí con mi novio haciendo caras de, güey, qué pedo, ya iba a marcar a Poncho, güey. Muchas gracias, Rivers, una disculpita. Ok, también. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Bye. Bye, bye, bye. Me pregunto, ¿hasta qué punto había hecho a Rivers? Esto, o sea, no, no es una broma ya, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todo el tiempo estuvo en super, sí? Yo creo que Rivers sí quería, sí quería vestirse. Yo creo que lo de los jugadores le dio igual, ¿eh? Oye, pero de la base. Yo le iba a decir así, no, pues sí sabes que ahí había alienígenas. Sí, sí, es cierto. Güey, es que de repente dije, voy a hacer una pendejada a ver qué pasa, güey. Porque se lo está así de, sí, sí, hasta que creo que está así pinado en las uñas, güey. Ah, sí, sí, sí. Y por eso llegaremos en una base secreta en el Cerrado de la Silla, ¿no hay problema? No. Y dije, güey, no me está pelando, güey. Que le vas a pagar el, ¿qué? El primer 100 mil pesos en billetes de 50 de la Jolote. De la Jolote. Oye, estuvo buena, ¿no? Estuvo muy, muy buena la broma. Este, Rivers, te mandamos un saludito, un abrazo a ti. Sal más a la calle para que. Sí, para que veas que no pasa eso. No pasan esas cosas, mucho menos si te manda tu manager, pero sí, este. Yo pensé que te ibas o a reír, o a sacar de pedo, o a colgar. Al final sí se rió. Oye, pero no me reconoció la voz. Ella sí ya te reconoce la voz. Ni a mí tampoco, quién sabe. No, le vale verga, ¿no? Yo creo que no. Bueno, a lo mejor te lo digo. Estaba muy ocupada y fue como, sí, ajá. Y hasta que empezamos a hablar de naves secretas y todo eso, fue como de, pues depende qué personajes. Confirmado, baby, Bob. Amigos, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por ver esta broma. Espero que les haya gustado. Un saludito, espero que también se le hayan pasado bien. Suscríbanse, activen la campanita. Cuídense mucho. Bye. Suscríbete, suscríbete. Yo te respeto y te quiero mucho. Seguro gritas de mucha alegría. Te mando un beso en tu hermosa boca. Obviamente con tu consentimiento. Oh, 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 oh.